El cómo se juega el torneo tiene varios elementos que alguna gente, digamos que se pueden analizar de manera independiente, ¿verdad? Y que alguna gente quisiera, por ejemplo, un torneo largo, o sea, de un año completo, un torneo sin las semifinales, etc. A mí, en general, me gustan varios de los elementos del torneo actual. Creo que el cómo se calendariza se ha sofisticado muchísimo con los parámetros que son 15 que se toman en cuenta a la hora de calendarización. El problema, y ese sigue siendo un problema, no se ha solucionado y yo creo que tenemos que repensarlo, es el número de partidos. O sea, el número de partidos claramente está siendo un problema porque... Y uno de los temas es que ahora, con este nuevo formato, o este nuevo torneo, Liga con CACAF, ¿verdad? Liga con CACAF antes no estaba, hace dos años. Ahora viene Liga con CACAF y, bueno, cuántos partidos abogados a prisa este torneo, ¿verdad? Y ahora viene Liga de Campeones el próximo semestre. Antes era Liga de Campeones a través de un año completo. Entonces, el número de partidos internacionales era menor que es ahora. Y eliminatorias. Bueno, además viene el tema de eliminatorias, además se quiere considerar el tema de un torneo de Copa. Y todos esos tres torneos ya son incompatibles. O sea, no podemos tener torneo de Copa, no podemos tener el nuevo formato Liga con CACAF y pretender que el formato actual de 22 partidos más cuatro en semifinal y una posible gran final sigue estando. Entonces, si bien yo sí soy un defensor de los torneos cortos con un formato de premiar el primer lugar con una gran final y tener semifinales y finales, pero la realidad es que son demasiados. Y este tema del comisionado en el fútbol americano es una figura brava, potente y casi que lo que él dice es santa palabra. Se hace, se hace. En ese caso, ¿cómo sería con usted de los presidentes, don Juan Carlos? Porque los presidentes tienen sus intereses, pero el comisionado se acaba de decir, el norte de una fútbol tiene que ser este y por aquí tenemos que ir todos. Y no solo eso, que hay ocho. Que ellos dicen que es el ocho. El ocho. El dos ocho. Ocho y cuatro. Sí, que se pueden agrupar y tomar decisiones. Sí, bueno, ese tema del famoso G8, yo creo que eso quedó en el pasado, aunque siempre puede resurgir, pero yo creo que eso pasó de pronto por una época que fue antes de que entráramos, pero yo asumo que sucedió porque se sentían que no se les estaba tomando en cuenta en decisiones o que los clubes eran demasiado arrogantes, los grandes. Yo creo que eso sirve de lección, ¿verdad? Y nosotros por lo menos tenemos que tener muy claro que la ONAFUD para que surja y para que ese tipo de cosas no sucedan, tiene que estar, digamos, tiene que estar operando para todos y no solo para uno o para algunos pocos. Yo creo que nosotros, si tomamos una decisión así, tenemos que delegarle, delegarle, tenemos que tener claro, por más de que a veces nos duela, que esa persona manda, como el gerente general de una empresa, por supuesto que le reporta a una junta directiva, pero en el día a día toma decisiones y la junta directiva de una empresa no puede estarse metiendo y microgestionando y cuestionando todas las decisiones operativas que toma alguien. Entonces tenemos que estar preparados para delegarle correctamente y que tome decisiones y bueno, yo espero que así sea.